Y vea esto que ocurrió aquí en Jojutla, ampliaron funciones del juzgado cívico, ya sabe usted el juzgado cívico que pues hasta antes de esta de este cambio servía solamente pues para sancionar a los que habían cometido alguna infracción de tránsito o que había un pleito ahí en la casa, bueno, pues o se lo lleva o no más lo aquí lo tenemos un rato, pero ahora, ahora desde el pasado diez de marzo, ya hubo un cambio en la ley, ya los juzgados, el juzgado aquí en Jojutla, el juzgado cívico, puede intervenir y conciliar problemas legales menores, el coordinador de este juzgado, Saúl Malpicavides, informó que ya podrán conciliar problemas y evitar que se generen muchas carpetas de investigación que lleguen al Ministerio Público. Ahora se le agrega a la Secretaría de Acuerdos para dar fe y poder hacer convenios, actas de hechos, actas de extravío, rectificaciones, etcétera, todo esto con carácter legal. Se le agrega a la Secretaría de Acuerdos para que pueda tener fe y pueda hacer convenios, actas de hechos, actas de extravío, este, ratificaciones dentro de un marco legal del municipio. ¿Eso facilita las cosas al ciudadano? Claro que sí, las va a facilitar porque el ciudadano va a tener otra instancia. Así como el, así como existe el síndico municipal, ahora ya no existe el juzgado de paz, retomamos esta figura, la de conciliador, que en un momento dado puedan asistir las partes que tengan un problema y podemos llegar entre los dos, bueno, entre ambas, es decir, una parte, la parte doctora, la parte demandada y el juez a una conciliación.